Especial, presión especiales, pues nunca llegó a ver, pero la canción llegó en el momento para ellas. Para el negro Ibarra, Ritmo Bacama, para Jesús Ibarra, Alberto Fragoso en Chicago, y la familia Juárez Rodríguez. Dedicado para mi hermano, el señor Miguel del Sonido Máster en Nueva York, y para mi güerita consentida que tanto quiero, y que le agradezco toda la confianza que ha tenido siempre con este sonido sombrero. ¿Estás enamorado? Prepárate porque si va a decir que llegó a tu vida, usted dirá si vale la pena. Fue necesario lo que tuve que vivir para aprender a sentir. Vario la pena el camino recorrido para encontrarme contigo. Estas canciones son tan lindas que me han sacado lágrimas a un amigo de una ocasión que le invitamos a la transmisión, el famoso pibitillo. Para Gaby de Conhuacán, que yo deseo de corazón que se recupere pronto de la patita. Hija de Dios, y eso que ya no toma, ¿eh? Ahí va este tema. Para ustedes, señoras y señores, la canción para los enamorados. Caballero, dígame si valió la pena el tiempo de las pibes. Pero usted, mujer, es la que decide y usted es la que vale. Usted es la que manda. Usted escoge el regalo del cielo. Ahí va. Fue necesario lo que tuve que vivir para aprender a sentir. Valió la pena el camino recorrido para encontrarme contigo. ¡Oye! Un tema nuevo para Santanita Márquez. Santanita Márquez. Como dicen. Rupita. Como un regalo del cielo. ¡Vale, señoras y señores! Así fue tu llegada a mí. ¡Vale! Pusiste a vivir a un rubo. A mi son de un río. De color a mi mundo. Y me has hecho tan feliz. Así como el agua fresca. ¡Vale, señoras y señores! Llegaste a calmar mis seres. ¡Vale! ¡Vale! Siento el cielo y su grandeza. Y es que si vuelvo a nacer. ¡Vale! Voy a encontrarte otra vez. ¡Otra vez! Para nadie menos inseparable de la salsa. ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Vale, señoras y señores! ¡Vale, señoras y señores! ¡Vale, señoras y señores! ¡Vale! Tú me has dado tanto y quiero ¡Vale! Que sepas que soy de ti ¡Vale! Te entrego mis horas, mis segundos ¿Por qué no hay otra en el mundo? ¡Vale, señoras y señores! 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 Y otra vez La música se lanza Con una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Cambiaste todo el uso Te tengo a mi lado Y borraste el pasado Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Cambiaste todo en un segundo Y hoy te tengo a mirar Con una luz Me diste un rumbo Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Tú me has dado tanto Y me has hecho tan feliz Hoy sin temor y sin resistencia Sin dudas soy de ti Júquez 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 Los hijos En el camino De la vida De la vida De la vida Los hijos De la vida De la vida Dedicado para el cabrón Y la familia ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? Para vientos de los matanceros Venga bonito señor Eugenio Con ustedes El genio Rolando el ramar, porque tenía que ser colombiano, cantarquena de hibias, Rolando el ramar, con ustedes, el género. Llegaste a mi vida, y borraste el pasado, cambiaste todo el segundo, yo te he mirado, Llegaste a mi vida, y borraste el pasado, me diste un rumbo, y viste el segundo, así llegaste el segundo, tú me has dado tanto, y me has hecho tan feliz, hoy sin temor y sin riesgo, así todo soy de ti. En el pueblo sin cruz y tanto, es un pueblo sin cal. ¡Echale! ¡Somino Vallagol! ¡Manuel Talera! ¡Somino Validez! ¡Que lo vuelo de San Juan de la Món! ¡Y agua en marquillas de la leche! ¡Echale! ¡César Citero! ¡Manuelo el famoso Gallardo! ¡Cabaño de Navidad! ¡Con ustedes, el género! ¡La música de los bares y de los rock! ¡A la orden, caballeros! ¡La pitufrina! ¡A la música de los bares y de los barros se reportan! ¡Lle-lle-la-lle-la-la-la-la-la-la-la! ¡Vamos! ¡Señor de Coal y César Catero! ¡Lle-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡La música de los bares y de los bares! ¡Con ustedes! ¡Lle-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡En la música de los bares y de los bares y de los bares! y secados barranca salsera salsera, salsera, salsera la abrientura venga oiga que bonito si vuelvo a nacer quiero tener tu pa' para amarte y consentirte para adorarte quiero tenerte en mis brazos si vuelvo a nacer quiero tener tu pa' para amarte y consentirte para adorarte quiero tenerte en mis brazos otra vez si vuelvo a nacer vuelvo a darte mi tiempo y todo lo que soy vuelvo a darte el corazón solo una luz me diste un lujo diste color a mi mundo así llegas el mundo ¿les gustó? me da gusto cuando yo le dedico ese tema a la gente bueno este tipo de salsas cuando estamos en la calle les apago el sonido y así como que viene un respiro un suspiro de amor de arrepentimiento pero sobre todo los caballeros un arrepentimiento hipócrita si porque no son una pinche jalada siempre he dicho que nadie como yo gustos ecuánimes sinceros por eso hay que ser negro y fe que linda la vida hermano aparicio un saludo para él es para él de Tampinejo reciba con él un saludo con todo gusto y con todo cariño le doy la cordial bienvenida todo está viendo bandera que ha venido precisamente a toda esta producción de estos muchachos que les gusta bastante la música ¿cómo no les va a gustar la música?